¡Suscríbete al canal! En las noticias al momento, la octava entrega de la serie de cómics de My Little Pony de la G5, ahora tiene la revelación de portada de Incentivo Minorista, protagonizada por una adorable Izzy. Espéralo mucho más tarde en el año. Fantástico. Netflix está rotando más de su catálogo de la G4 restante, con otra serie de Equestria Girls, cuentos de Kante Globhike, saliendo el 30 de este mes. Esto sigue la eliminación de la mayor parte de la serie, lo que ha acabado con mi capacidad de volver a ver el episodio una y otra vez. De todos modos, ve a verlo mientras puedas si eres fan de Equestria Girls. ¡No es posible! Y pasando al enfoque del gaming, Outraker Games, se está asociando con Bandai Namco, para una nueva versión mejorada de My Little Pony, a Maytime Bay Adventure. Se lanzará tanto en PlayStation 5, como en Xbox Series X y S, pero las nuevas incorporaciones serán un parche gratuito, para cualquiera que ya haya comprado las encarnaciones anteriores. Son un poco vagos sobre lo que incluirán todas las funciones exclusivas adicionales, pero si notan que la versión de Xbox, eliminará los tiempos de carga y la edición del PlayStation 5, tiene una función que rastrea el progreso del jugador a través de tarjetas de actividades especiales. Esto se une a los aumentos de rendimiento general, a través de velocidades de fotogramas más altas y una mejor resolución. Espere que caiga el 30 de septiembre para ambas consolas. ¡No me lo creo! Comenzamos con el mercancía, My Little Pony, tiende a tener un conjunto de minifiguras, y las bolsas ciegas son nuestra fuente principal de estos en la G4. G5 está funcionando, con estas figuras Mini World, y hasta ahora solo hemos tenido un juego y algunos otros. Este nuevo simplemente te bombardea con todos los ponis, 22 en total. Lo pueden recogerlo exclusivamente en Amazon, por 24 dólares con 99. En resumen, se revela el nuevo Mini World Magic Mini Equestrian Collection Set de My Little Pony, ahora disponible en Amazon de manera exclusiva. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Comenzamos con la convención, si eres una de esas personas que coleccionan cantidades masivas de coloridos productos de caballos, o sea los peluches de My Little Pony, y OK Pony con Te Quiere. Están recopilando videos para un evento de gira de colección, incluso de personas que no pueden asistir a la convención real en octubre. Lo podrán ver para más detalles en el comunicado, aquí en el link en la descripción de este video. El coproductor, quien dirigió completamente la película de la nueva generación y de la especial Major Mar de My Little Pony de la generación 5, Arturo Hernández, se hace acto de presencia en el festival de Pitzelar que se lleva a cabo entre los días de 6 a 10 de septiembre en Guadalajara. Dando a conocer obviamente acerca de algunos talleres, no solo también proyectar a futuros proyectos, sino también hablando con respecto con la película y también a futuro que tendrá preparado con la producción del especial y también con la serie que está desarrollándose aquí en la plataforma de Netflix. Así que conocer completamente a este señor, que si ustedes quieren participar igualmente, está en link en la descripción, el sitio web de Pitzelar, y por supuesto que las reservas están completamente muy, muy llenas. Así que si están aprovechándose de viajar, no hay ningún problema. La compañía de juguetera número 1 de México, Fotorama, ha dado a conocer obviamente desde los últimos días que están promocionando mochilas para el regreso a clases. En este caso, tenía algunos con los de PJ Masks, Batman, Miraculous, pero lo más importante, que Malopony tampoco no se quedaría atrás, ya que obviamente también tiene con clases bastante improvisadas, todo lo que puedes encontrarla. Ya que como dato curioso a esta mochila, el personaje de Sony no fue interpretada literalmente por Dios de Heepa de este comercial, sino literalmente, bajo mi criterio personal, es Romina Marroquín Pailó, que ella también interpretó como Cadence para este comercial en esta ocasión, sí interpretó para este comercial, lo cual, el contexto es de que, para retornar a clases puedes jugar, llevar tus útiles a donde vos quieras, sobre todo como en septiembre de regreso a clases. Si quieres adquirir completamente estas mochilas para tu pub, para lo que quieres llevarte a donde quieras, está aquí en la descripción de este video. En cuanto al tema de las convenciones, mejor dicho, ya que se confirmó acerca de un siguiente evento, ya está todo preparado. Se trata del famoso Multifan.com, que se lleva a cabo, obviamente, en los próximos días de noviembre, específicamente el día 27, ubicado en el Salud de los Amigos de la Ciudad de Benito Juárez. Habrá completamente con la participación estrella de diferentes fandoms, y el Mario Pony también está presente, sobre todo de la generación 5, porque también contaremos con algunos stands, música, invitados especiales, arte, concursos, cosplay y mucho más. Con la participación también, también podemos mencionar al mundo del doblaje, si ustedes ya saben a lo que me refiero. Si quieren, obviamente, ser partícipes de este festival, el link se puede encontrar en su sitio de Facebook, aquí en la descripción también de este video. Y ven amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias, y síguenos en nuestras redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok, para más contenido de entretenimiento. Se despide, Sassy Saddles. Buenas noches, hasta la próxima. ¡Gracias!